Bueno amigos, aquí empezamos este video en mi tía Rencenada Un hermoso lugar, una hermosa ruta que vamos a hacer el día de hoy Vamos a Popotle a comer cangrejos Dele play, fresquecita de ahorita no? Ay papá Después de varios días descansando en casa aquí en mi ciudad natal Ensenada Estamos ahorita descansando Y se nos hizo como que decir, sabes que ya fue mucho Y agarramos la moto rumbo a Tijuana Pero no vamos a Tijuana Vamos a un lugar que se llama Popotla Se me antojó comer un cangrejo, una jaiba en mantequilla o cocida Y la verdad vamos a ir para allá Pero antes de eso quise pasar por la calle primera Aquí lo que es este, el centro o el lugar más atractivo turístico para el turista Y esta calle es algo que podemos decir que está muy bonita Para asumir como tranquila, con lugares, terrasas afuera Y en la noche aquí es una hermosura este lugar En el día también claro está Es un lugar de al aire libre casi todo Y es donde la gente viene, turistas y gente local de Ensenada A descansar, a tomar un café Y todo ese show Cuando regresemos vamos a pasar por la calle principal Que está a la playa, lo que es el malecón Esta es la calle, se llama calle primera Entonces posteriormente a aquel lado está lo que es el malecón Y si en la noche te quieres divertir Bien rico Bueno pues Aquí tenemos una de las mejores cantinas de diversión Que es esta Papas Bier Donde punchis, 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 punchis Las caguas, la terraza, el shot y el mango, mango Ah ya le cambiaron el nombre Ahora se llama Razor 51 No esta no va a ser Va a ser la otra, la del banco O no, si esta era Me equivoqué Esta era Tengo que darme vuelta para atrás Siempre paré como Veinte días o un mes, no estoy seguro Bueno es la Ryerson Y la Juan Rodríguez Carrillo Esa es la calle que este sube Mira Muy pronunciada Y de aquí creo que va a ser Derecha a izquierda Mira Mira Que bonito se ve Ahorita les voy a mostrar el viéndice de allá arriba Me les voy a meter en moto también A ver Si paso, como no Paso por lugares peores Mira Allá hay unos compas Mira esto viene una boladora no me equivoco no, cual es el BMW y si parece, pero no es china 300 es como el 300 pero en moto justamente amigo parece el BMW es que le quité las calcas y las marcas, porque es de la Coppel amigos, pues de aquí nos vamos a la escénica y de Richito hasta Tijuana para que conozcan una de las carreteras más bonitas de México es que nos vamos a ir y aquí inicia amigos lo que es la carretera escénica Tijuana Ensenada una carretera que se van a deleitar de leitar a ustedes viendo 50 kilómetros de pura emoción y este amigos es Playa La Misión que divide el municipio de Rosalito al municipio de Ensenada y esta es la laguna de elegido la misión un estero laguna y aquí viene la gente a bañarse y todo el show nosotros vamos a bajar aquí en este trayecto lo conozco bien porque vamos a agarrar la carretera libre que va más pegada a la costa todavía que la escénica entonces vamos a cambiar de lado si me fijan ahí hay tres carreteras una de ida una de venida y a la izquierda está la libre que es donde nos vamos a ir nosotros ahorita para que conozcan ahí fíjense bien esta bajada cuál es la misión a Licitos porque mucha gente viene para acá a grabar una casa que le llaman la casa del diablo yo nunca le he querido grabar para mí no es muy de mi contenido pero en esta ocasión nos voy a grabar un poco para que vean otras personas de diferentes partes de México del mundo vean el concepto de la casa mucha gente viene a tomarse la foto pues amigos esta es bueno amigos esta casa muchos la han nominado como la casa del diablo ¿no? en realidad el señor es un estadounidense vive aquí en la misión la persona que fue a traer casi la mayoría de todas sus estatuas es amigo mío me platicó la historia desde que empezó a hacer la casa yo la conocí la casa aproximadamente 5 años cuando empezaron a llenarla de imágenes y crecerla más prácticamente yo viví aquí un kilómetro y diario pasaba por aquí entonces también conozco un personal dueño y a mi amigo el que trajo todos los objetos de allá de Estados Unidos entonces esta casa es de un ser humano cualquiera él decidió hacerla de esta manera porque le gusta todo mezcló religiones católicas cristianas esto lo otro y creo que ese de hecho no es un diablo sino es un fauno entonces en sí no tiene nada de religiosa demoníaca como mucha gente le hace creer es una casa que a la persona le gustan las figuras las esculturas y por el otro lado está bien bonita tiene un montón de delfines del otro lado bien hermosa me encanta a mi mucho el otro lado porque tiene como les digo delfines y más vida marina sirenas y todo el show esta está aquí y viene mucha gente mucha gente viene de todos lados a verla entonces nosotros ya nos vamos a retirar si quieren una visita guiada en la con la cámara me lo hacen saber para venir especialmente a grabar entonces vamos a dar la vuelta vienen desde de hecho Luisito Comunica ya vino y muchos youtubers importantes ya vinieron a grabar los ¡Oh! Bueno amigos, pues ahora sí Vamos llegando a nuestro destino Que es Popotlac Un campo pesquero, un poblado Donde venden pescado, marisco Y ahorita van a ver como es Anden por aquí en la baja Si quieren pescadito, mariquito Bueno, pues aquí es Y sépanlo, estos son los estudios Universal Fox Y son los estudios acuáticos más grandes de Latinoamérica Aparte de eso Ya estoy aprendiendo a echarme la vuelta cerrada Aquí es igual que en cualquier puerto Hablando de puertos donde venden comida En campos pesqueros y eso Hay restaurantes Tú eliges el que más te guste O si ya tienes uno preferido Cada restaurante te maneja una comida distinta Un sabor distinto, una calidad distinto Un precio distinto Yo aquí antes venía muy seguido Ya realmente ya no tengo mucho tiempo para venir Pero sí venía al menos una vez a la semana Aquí hay restaurantes a mi derecha Todavía para allá todo aquello Y aquí miren Aquí te zarandean pescado Te fríen pescado Haz de cuenta que estás en Playa El Novillero San Plano y Arito Y todo tipo de cosas Entonces Hay de todo Micheladas Almejas Mira Un montón de ostillones y almejas Pero yo voy a ir para abajo Espero que no me multen Ya me querían parar Mira Entonces amigos Aquí Llegan los pescadores Ahí están las jaibonas ¿Cuánto van las jaibas? Las 200 y 300 en la docena ¿200 y 300 en la docena? 200 y 300 Ah, qué chula La chacha ¿Y unas dos jaibonas así grandes? ¿Cuánto? Le sale 35 pesos cada jaiba Dame dos grandes chonchas Déjale ir para aquel lado Hey Dos chonchas Dame Dos chonchas grandotas ¿Y dónde me las van a cocinar? Aquí arriba Aquí en el restaurante Aquí sale y vale ¿Cuánto me cobran por la cocina de esas dos? Cocidita o mantequilla Dos grandes Grandota Grandota Ándale papá De esas Mira, dame tres mejor Tres chonchas Me las va a dejar en sí en las tres Dale, dale Hecho papá No, contigo sí es un gusto de trato Deja, te las pongo para acá Ahorita vamos a 100 bolas Gracias ¿Dónde me las van a cocinar? Aquí en el restaurante Ahí arriba ¿Las llevo así o qué? No ¿En serio? Sí Después parqué en la moto ahí ¿Cuánto me las va a cobrar por la limpieza? Hay una profeta ¿Cuánto? Meintón ¿Y dónde las va a limpiar? Ahí en la mesa Allí Déjelo ir para allá entonces Llévelo pues Y yo lo sigo No, no, no más eso Es que la pata no agarra en la arena Tiene que ser una concha o en algo Por ahora no puede bajar ahorita Mira, parezco nuevo Ahí está, ya no me va a caer ahí Le enterré la moto Y te van a ver Mira Enterrado no se va a caer ¡Uuuh, papá! ¿Están chonchas, ¿verdad? Ay, papá Casi ni voy a comer Mira Dele play Fresquecita de ahorita, ¿no? No, ya le sabe, ¿no? Y ya no se enjuaga en nada Allá no la han cobrado Agua la llave Órale ¿Cuánto me las van a cobrar por freguilas? No sabía, sí ¡Ya! ¡Ya! ¿No irás a salir de carro ahorita? El Charlie Pangas No, que ya no sabe Ah, para subir con las señores Que me las cocinen Lo que voy y grabo un poquito para allá No, pero voy a grabar para allá ahorita en la moto Ya luego vengo y la estación voy enfrente al restaurante Nomás un minuto en lo que subo y bajo Déjame voy y pregunto en fácil Y ahorita vengo Bueno Hay que preguntar ¿Cuánto nos van a cobrar? Buenas tardes Buenas tardes Díaz Oiga Compré tres jaibas allí Ya me limpiaron ¿Cuánto me cobran por cocinarmelas? La jaiba si es chica le salen 35 a la pieza Y si es grande en 45 a la pieza Eh, son grandes, tres grandes ¿Si es jaiba o es marciano? Eh, no, jaibita de las boluditas Ya están limpias y quebradas Si, a ver, no se me quede por la de aquí Si, la de es jaibita Ya está limpia el señor Ya, 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 ya Eh Ah, sí, me coge 45 Pero son tres En 45, 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 en 45 En 45 ¿Cómo me las voy a cocinar? Al ajo, a la diablo, a la mantequilla Como usted quiera ¿Me puedo cocinar una en cada una o no? Sí Una en la diablo, una en la mantequilla y una al ajo ¿O cómo? La mantequilla y el ajo es casi lo mismo Entonces una al ajo y una a la diablo Mite en mitad Tres piezas a la diablo y tres pies al ajo Deje, las traigo Eh, ¿cuánto me va a cobrar? ¿135? Sí Se las dejo y vuelvo en, ¿qué? ¿5 o 10 minutos? Para ir a grabar un poquito para allá Sí, o 2, 15 minutos Deje, las traigo Muy bien Entonces le pagamos al señor sus 20 pesos Y seguimos para adelante Jefe, aquí están Muchas gracias Ya hablé con los de esos Nomás la dejo y muevo la moto en Fast Furio Atasqué la moto Para que no se cayera Y ahora para sacarla va a ser un show Sí, renal Ahí va Gracias Te lo agradezco mucho Ahora no quiero prender, mira Me panica No me asuste, no me asuste Mira Aquí, ahí están las chigarrinas ¿Qué hubo, papá? Y no hay Mazatlán ¿Qué hubo, papá? La música Y no hay que quita Así No se nos cae la moto Digo yo Esperemos, ¿no? Ahora sí a comer Frente de la playa para allá Así era Aquí era Ay, ay, ay Bueno, amigo, pues ahora de comer La neta, puse la cámara en el casco Porque no traigo tripina ahorita Quiero que vean, la neta, está chido Mira Ay, papá Ocupamos Esto van a ser así era Ay, papá Mira Acá vamos a poner todo el cochinero Para esto Vamos a hacer una salsa también Una salsa roja Con sal Y limones Así Entonces Agarramos esto Ya está razonado Y así Bueno, los dejo Porque voy a comer Pues Con mi vida rico Esto está todo ya limpio Mira como están llegando los yeskis ahorita Anda paseando la raza Dejamos limpio todo Y ahora sí Es hora de seguirle Es que no me puede ir el marisco, ¿no? Muy rico Ahora hay que sacar la moto de la tascadera Y se puede Y ahí está de volada Ahora ¿Para dónde? Dinero no tenemos mucho Tiempo traemos de sobra Vamos a ver Vamos a ver un rol Por el Valle de Guadalupe Cerquitas No Vámonos por la libre Vámonos por la libre Para que conozcan ahí Ay, mira Llegaron cangrejos marcianos Luego vengo Me he hecho unos cangrejos Un pescadito frito Mira Chocolata Patitas Oh, para allá hay pescados Y un montón de pescados Un montón de pescadería Todo para allá Me he hecho la vuelta En unos dos días Dos días Para comer una langostita Con jaivas Y unas patitas Nomás que hay bien lleno Que hay bien lleno Con los cangrejos Gracias Entonces Uah, papá Bueno amigos Ahora sí Vámonos Por la libre Por rumbo a Ensenada Ah, que rico comí 50 pesos Me cobraron por una cheve Porque no había soda De ningún tipo Y dije yo Bueno Pues de agua natural Pues mejor cheve No Ay, ahí vienen Como galletitas Ah Algo de eso me faltó Una galletita Algo así Chido Queda lleno Pero yo sé que Está llenado Nada más va a hacer Un ratito Porque ¿Qué es aquí? Mariscos Hay cocos No, ahorita no me cabe Ni un coco Para un buen postre Para un buen postre amigos Este es el lugar Este es el lugar Un buen postre Aquí es la capital nacional De la cocina De la langosta No la No sé si es la producción O producción Esa es puntabriojos Y las bellas tortugas Aquí es de cocina De langosta Es campeona Nacional Puerto Nuevo De langosta Aquí encontrarás Todo tipo de guisos De langosta Pero la especialidad Aquí es la cocina De Baja California ¿Cuánto? Cuatro metades Por 20 dólares ¿A neta? Arroz y frijol Tortilla en la mano Margarita incluida Y un chat Dequila gratis ¿Dónde? Cuatro mitades Ajá Sí, mero Venga Adelante Aquí van mis amigos Miren Unas 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 Y salimos Entonces amigos Ya quedamos Que la casa Por abajo Se ve bonita Llena de delfines Y sirenas Por aquí Mucha gente La conoce Como la casa Del diablo O la casa De Drácula Me dan ganas Si busco al dueño Para que lo conozcan Pero ya creo Que ya tiene Entrevistas En muchos lugares Para acá no vinimos Ahorita vamos a venir Vamos Vamos Al camino De la que es la carretera Transpeninsular La Libre De la que es 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 la en este poblado amigos yo viví cerca de un año aquí estuve cerca de un año viviendo un poblado muy tranquilo ese cerro ya lo he subido a pie para acá y para allá Tuna, naranja, qué sé yo y la evolución amigos fue una botella de agua de naranja está aquí a RICOM es una rica naranja y un litro de agua medio litro de agua es hora de seguir en las curvas si te gustan las curvas esta carretera está excelente está buena la ruta esta ahora que llegamos desde donde veníamos de Popotla pues miren este lugar se le conoce como el Mercado Negro o el puerto de Marisco aquí en Senada Mercado Negro porque ahí se llama no es porque venden cosas ilícitas entonces aquí hay restaurantes como ya donde andamos en Popotla pero aquí es más citadino todo el show más de restaurante más diferente pues entonces yo por eso fui para allá hoy este lugar también es muy bonito, muy sabroso, muy bueno lleno de restaurantes y de buen ambiente un ambiente así como el que vimos allá en Popotla pero más de caché aquí miren aquí viene todo esto, mucho turismo les voy a dar una vuelta para agarrar el videito el día de hoy estuvo muy bonito la ruta muy chida me divertí mucho honestamente fue muy muy divertido todo muy bonito, muy sano una gran comida dejamos pendiente para el próximo lunes la langosta allá en Puerto Nuevo nos van a dar dos langostas fritas en manteca de puerco acompañado con frijol y tortilla de harina y este entonces vamos a hacer ese videito hasta el lunes mientras mañana vamos a ir a otro lugarcito a comer rico no estoy seguro todavía lo voy a meditar en la noche que chulada la verdad como me divertí espero que se hayan divertido conmigo también mucho porque yo si me divertí mucho y aquí cerramos el videito amigos el vlog espero les haya gustado mañana con otro videito ver donde vamos a comer y un poquito más la moto en la ruta espero que les haya gustado a mí me encantó el cangrejito es delicioso iba a aprovechar pero no mi me encantó 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 mi encantó Gracias.